1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Y ella que te divide en dos Es la estrella del libertador La ciudad de Peros Te divide en dos Y siempre volverán por ti Aunque te arrepientes aunque quieras huir Nada más hacer para librar su karma Karma siempre volverá por ti Aunque te arrepientes aunque quieras huir Tocará tu alma Otra congestión en general paz Y en el callejón buena música Es la cicatriz que amas odias Ella te divide en dos Es la estrella del libertador La ciudad de Peros Te divide en dos Siempre volverán por ti Aunque te arrepientes aunque quieras huir Nada más hacer para librar su karma Karma Siempre volverán por ti Aunque te arrepientes aunque quieras huir Tocra a tu alma Tocará tu alma Y nada es mejor Siempre volverá por ti, aunque te arrepientes, aunque quieras huir Nada vas a hacer para librar su karma Siempre volverá por ti, aunque quieras huir El tuyo no será tu karma Y grande habla, habla y te encanta Si Buenos Aires me embarca Y siempre, siempre, siempre volverá por ti Siempre, siempre, siempre volverá por ti Siempre volverá por ti Gracias por ver el video